Hola qué tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Hombre mata a otro por 100 pesos en el barrio San José la Mina, Santiago. Santiago, un hombre mató a otro tras originarse una discusión por 100 pesos en el barrio San José la Mina, Villa Olímpica, en la provincia Santiago. Según narró Cristian Germán Peña Jiménez, éste le había ofrecido 100 pesos a un hombre solo identificado como Viga, para que le buscará una mujer, y al no traerla supuestamente forzó con él. Cristian alega que le entregó el dinero pero que supuestamente Viga le entró a golpes, le iba a clavar una botella, y fue ahí donde sacó un cuchillo de mesa y se lo clavó en la barriga, dándose cuenta que había fallecido horas más tarde. El presunto homicida, el cual se encuentra detenido, dijo que no era la primera vez que le daba dinero porque eran conocidos. Cristian Peña pidió a los familiares que lo perdonen porque fue sin querer, y no sabía que Viga iba a morir. La información fue confirmada por el vocero de la Policía Nacional en Santiago. Por otro lado, la diputada y también cantante Juliana O'Neal, arroba mambo de Juliana, expresó su molestia a través de una transmisión en vivo ante los comentarios recibidos tras el robo del que fue víctima el pasado 29 de abril. Durante su asistencia al concierto de Ana Gabriel, un grupo de mujeres le sustrajeron su monedero de la cartera, que contenía su cédula de identidad, tarjetas bancarias y su seguro médico, sin que ella se diera cuenta en el momento. La reconocida artista del merengue solicitó a la audiencia empatía hacia su situación, y afirmó que es una figura pública que se mantiene alejada de la controversia. Además, aseguró que nunca se atrevería a utilizar un hecho tan delicado con fines políticos o para obtener notoriedad. El robo sufrido por Juliana O'Neal en el concierto de Ana Gabriel ha generado diversos comentarios en las redes sociales. Ante esto, la cantante manifestó su indignación y resaltó la importancia de la empatía y el respeto hacia los demás. Asimismo, reiteró su compromiso de mantenerse al margen de cualquier situación polémica o de aprovecharse de su condición de figura pública para obtener beneficios personales.